20 segundos and counting G-15 seconds, guidance is internal 12, 11, 10, 9 Ignition sequence starts 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engine running Lift on Si no me tomo la nave para buscarte Y si me quedo flotando voy a olvidarte Pero yo space boy, fuck boy You wanna be the star boy Si no me tomo la nave para buscarte Y si me quedo flotando voy a olvidarte Pero yo space boy, fuck boy You wanna be the star boy In the space like while you're never El wifi ya can no llegar Ven y te para mi espera De algo frío con estrellas Si nuestro planeta se encuentra Ni los satélites se frenan Me clip satellite, luna llena Tengo al alien que no se frena Todo fue tan falso como el hombre en la luna Y ahora mis satélites quieren dar la de la luna Alien bitch I'm a bitch Fuck you, gay boy Todo es muy raro sin tu amor Todo es muy raro sin tu amor Todo es muy raro sin tu amor Si no me tomo la nave para buscarte Y si me quedo flotando voy a olvidarte Pero yo space boy, fuck boy You wanna be the star boy Si no me tomo la nave para buscarte Y si me quedo flotando voy a olvidarte Pero yo space boy, fuck boy You wanna be the star boy Y si me quedo flotando voy a olvidarte 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 Gracias.